Bueno, siendo las nueve y tres de la noche, agradecemos a todos los que están conectados del otro lado, para mí es un enorme placer compartir con todos ustedes, 82 la temperatura, hoy ha bajado, porque ha hecho un calor, señores, aquí en Puerto Rico, que ustedes no se imaginan, mi nombre es Fisu, bienvenidos a todo, estamos aquí en esto que hacemos llamar Explos, y en una noche particular, especial, y en el cual a nosotros nos honra, nos honra el hecho de que podamos entrevistar a una persona que pertenece a la agrupación una de las agrupaciones más legendarias que tiene este planeta Tierra, ahí estamos hablando nada más y nada menos que de los Rolling Stones, así que hoy vamos a estar hablando con Bernard Fowler, y en el cual, bueno, Lucas va a saber llevar la entrevista a todo nivel, así que señores, ya saben, conéctense, tenemos un montón de cambios, le voy diciendo antes de pasar con Lucas, que la emisora, las redes sociales, la van a poder encontrar así, como aparece a ver en pantalla, ahora mismo, esos son los links nuevos de la plataforma, ¿no es cierto? así que nos buscan en todos lados como XLevelPR, ¿ok? Nos buscan tanto en Facebook, como en Instagram, como en, bueno, en YouTube, nos buscan como XLevelTV, es la diferencia, es la única, pero el resto es todo XLevelPR, y le damos la bienvenida a la gente que nos ve ahora por WK, que es la plataforma más que nada europea, nórdica, que es como Facebook, ¿eh? Pero todo el mundo dice, pero tienen que ir a esa plataforma, porque ahí pueden transmitir, ahí nadie los banea, no los van a cortar, y van a poder poner música, y van a poder hacer un montón de cosas, bueno, señores, de tanto, de tanto, de tanto, ahora estamos oficialmente en, 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 la pueden encontrar como WK.com, WK.com, es como Facebook, es exactamente lo mismo, WK.com, y nos buscan como XLevelPR, así mismo, y ahí está, y se suman, hoy se hizo, ¿eh? Así que es bien nuevito eso, así que estas son las nuevas redes sociales, las nuevas direcciones de las redes sociales, así que si entras, dale like, suscribite, acompañanos, seguinos, compartilo, todo lo, todo lo que, lo que ayude a que esto siga sumando, dale, porque realmente las redes sociales están cambiando, están cambiando tanto que realmente ya no sabemos si queremos seguir estando en las redes sociales, pero yo sé que todavía hay gente muy arraigada a todo esto, así que, que bueno, ya, ahí nos pueden encontrar, y en TikTok también nos encuentran, estamos en TikTok, pero, rayos, Dios mío, TikTok, la verdad que, es un programa aparte, TikTok, así que, para no entrar en polémica y disgusto, señoras y señores, voy a hablar nada más y nada menos, y le voy a dar la bienvenida al señor Lucas Gordon, que está con nosotros, Luquitas. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de X Plus, acá por X Level, la mejor plataforma de televisión y radio que vas a encontrar en toda la internet, esa es la única realidad, así que, muy bien, muy bien, muy bien, ahí las chicas, ok, no me arranquen, no me tiren los corpiños, los sostenes, hoy tenemos un programa cargadísimo, que hoy tenemos una entrevista exclusiva con el que realmente canta en los Rolling Stones, ¿será así? ¡Ea, rayos, qué fuerte como lo tiraste! Pero es que, en verdad, es el que canta, es el que hace, a ver, es el que hace que el que canta no se note que no canta, más o menos sería así, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener a Bernard Fowler, ya estuvimos hablando con él hace un rato para chequear que esté todo bien, que nos agarre sorpresas, y tenemos un montón de información que la voy a empezar a tirar ya, ok, porque tenemos en, ya en 15 minutitos vamos a, vamos a tenerlo a Bernard y, bueno, básicamente la primera, así rapidito, es que el Trubador, el famoso lugar que tenemos en cualquier momento, ahí está, ese es el Trubador, ok, ese es el famoso lugar donde una enorme cantidad de bandas han debutado, o han tocado por ahí, ok, cualquier cantidad de bandas ha tocado por ahí, en especial los Guns N' Roses, ahí fue donde debutó los Guns N' Roses en el año 85, The Weston's Trubador, y el problema es que el lugar está teniendo como muchos lugares, muchos lugares de conciertos, están pasando por una situación extremadamente difícil, ok, resulta que tienen como todos problemas financieros, en especial no tanto del lugar, sino de pagarles, de mantener a los empleados, entonces crearon un fondo para que la gente pueda colaborar hasta que puedan abrir, porque podría complicar un poquito la situación de volver a abrir, no tanto porque el lugar, como digo, esté, sino básicamente porque no van a tener empleados, muchos los van a tener que despedir, o algunos no van a poder volver porque van a haber encontrado otra opción, así que este mítico lugar es un clásico de la movida de Los Ángeles, la movida de Hollywood, está en la zona de West Hollywood, está como a tres cuadras, ahí tenemos a los Guns N' Roses cuando debutaron, miren, es una versión año 85 de Los Gans, creo que eso fue en otro concierto de Los Gans, hay otra foto que tenemos por ahí que creo que era del debut de Los Gans N' Roses, que hace un par de años volvió a tocar ahí para solo 500 personas, habían regalado 100 entradas, nada más 125 entradas, y las otras 400 eran invitados de ellos, a mí me invitaron pero no fui, no quise ir porque no quise mezclarme con esa gentuza, este es el, si no me equivoco, es del debut, ¿ok? Ahí lo vemos a Axel, Slash, Duff, Easy y mi hermanito Steven ahora le está tapado por Slash, muy buena banda, muy buen lugar, y espero que tanto El Trubador como otros lugares que sé que la están pasando difícil, disquerías la están pasando difícil, bueno, si estás en Los Ángeles, si estás en Estados Unidos, las disquerías volvieron a abrir, pero solo para recoger cosas, así que no sé bien, a partir de hoy, al menos en Los Ángeles, es en Los Ángeles, sí, ahora que me acuerdo, podés ir a la disquería, florerías, locales de libros, reabrieron, pero solo para recoger lo que uno compra a través de internet. Te digo también, Luquitas, te digo también que en Nueva York, Virgin también abrió solamente para recoger, así que la gente que quiera recoger este material, algo que compró online, pasa por el lugar y lo tiene. Bien, 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 bueno, hablando de disquerías, un CD que vas a encontrar seguramente en cualquier momento, es el nuevo CD de Kyle Vincent, Whatever It Takes, ¿ok? Kyle era el famoso vocalista de Candy, la banda donde Gilby Clark, casualmente, de los Guns N' Roses, terminó gozando de su mayor popularidad o su mayor fama, pero Kyle tiene su querido público en varios mercados, en especial en Japón, en Japón tiene un... Japón, ¿ok? Voy a decirlo en inglés, en Japón, he has a huge fan club, ¿ok? Y bueno, este disco, Whatever It Takes, tiene 10 canciones, es en versión Digipack, no encuentro el que me dio el firmado, él me había dado uno firmado, en alguna parte de la casa debe estar, pero bueno, este es el cerradito para dar, este lo voy a dar en algún momento, él produjo y arregló este disco, así que lo tengo que poner así para que no pegue el brillo, y el disco es claramente orientado a un pop, la gente por ahí lo relaciona con el rock o con el hard rock, porque Candy era una banda de power pop, y eran todos chaboncitos con chicos con los pelos ya paraditos, y todo así, medio glam, estaba metido dentro de la movida glam, pero eran bastante suaves y muy orientado a las chicas, tenía una gran cantidad de fanáticas femeninas, así que vas a encontrar que este disco está plagado de melodías, yo creo que la música de Kyle está muy orientada a lo que es la música tipo Air Supply, tiene cosas de los Beatles, muy claro en el disco anterior, que me lo había traído cuando lo entrevisté en este mismo sillón, en este mismo sofá, tenía cosas de los Beatles, este tiene cosas muy suaves, y está plagado de temas así, pop y soft, cómo lo pueden ubicar a Kyle, las vías, los medios sociales, las plataformas como Facebook, Instagram seguramente, y en su página de internet, que debe ser kylevincent.com o algo por el estilo. El otro disco que tengo para comentar, ok, rapidito, tengo poco tiempo, yo sé que mientras yo hablo, en algún momento vamos a poner la fotito de esto, y vamos a tener ya casi listo a Bernard Fowler, esto es Hits, ok, Two, Dos, aparte de ser un país modelo, en muchos aspectos, les comento que Suecia, se destaca por, algo que no todos saben, es la gran calidad de música que producen, en cuestiones tanto como de pop, tanto de pop como de metal, han creado un sinnúmero, un sinnúmero de Rolls Royce, de la música, imagínense que tenemos a, de Ava, Rockset, Europe, y hay una enorme cantidad de bandas, que son impresionantes, bueno, hoy les presento a Hit, ok, esta banda se nació en el año 2007, en el 2010 cambió de vocalista, hoy el vocalista es otro, ok, Eric Gronwall, y tiene seis discos de estudio, y dos EPs editados, este disco lo escuché, de primeras, de buenas a primeras que lo escuché, me voló la cabeza, es un disco impresionante, trae un sonido más pesado, yo el disco anterior no lo escuché, pero ellos comentan de que el disco este, es un poquito más pesado, que el disco anterior, voy a sacarle la tapa, para que no grise tanto, ok, acá lo tengo, y lo pongo para que me tape mi hermosa cara, este disco se compone de 11 canciones, y la trompada la vas a recibir desde el tema 1, es impresionante, arranca con un tema bastante groovy, Rock Your Body, es súper ganchero, está muy bueno, fue cuando arrancó, escucho algo, sí, sí, estoy conectando, ah, ok, ok, estoy en eso, We Are Gods es más bien heavy, tiene ese sonido medio minimalo, y Adrenaline, eh, tiene esa onda, eh, de principio de, Hard Rock de los 80, con esa voz de Eric Rowan, que es tipo Joe Tempest, cantante de, de Europe, y una onda entre él, y Joe Joe Eli, ok, de Hardline, Alex, Rudy Pell, así que bueno, y en un par de temas, tienen coros tipo Warren, así de, de Gang, Gang Chorosis, ok, así que claramente, tiene una buena influencia, de Europe, en estos 45 minutos, que para mí, parecieron 5, ¿dónde pueden encontrar a Hits? Todas las plataformas, de social media, Hits, pero ojo que tiene los puntitos, miren, tiene la H, puntito, la E, puntito, así que, ojo con eso, porque por ahí ponen Hits, todo uno, todo junto, y no les va a salir, y ahora, mi querida gente, bueno, gracias a la gente de Hits, vamos a ponerle esto por acá, gracias a Kyle Vincent, también tenemos, como le digo, tengo distinto de Kyle, en algún momento, vamos a ver cómo hacemos para darlo, y tengo a mi hermanito, my man, Bernard Fowler, ¿verdad? Bueno, lo tenemos, ahí está, hey, what's up, brother, let me move this, so I can see the whole, website, ok, ah, ok, ahora me veo a mí, tenés que hablar, tenés que hablar, está en automático, habla, ok, 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 so Bernard Fowler, es el vocalista, I'm going to introduce you with the people in Spanish, ok, Bernard Fowler, es el vocalista, de los, que canta los coros, en los Rolling Stones, pero él aparte, tiene un montón de bandas, él tiene su movida solista, ok, de hecho, vamos a hablar de su, eh, disco, Inside Out, ok, y aparte hizo, esta banda que me gusta mucho con Stevie Salas, Nickel Bag, I love this band, man, and Stevie, Stevie is, is, is an amazing guy, Bernard Fowler, para ustedes, how are you doing, my man? Yeah, you know, as well as can be, on lockdown, like everybody else. Oh, yeah, are you, are you here in LA, right? I am. Yeah, yeah, so, I saw you were promoting something on video too, right? What were you doing on video? What were you doing on video? Last week, I saw something you put it on Facebook. Did I? What was it? Q&A? Oh, yes, Q&A, yes, 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 I was answering questions for fans. Oh, estaba, estaba respondiendo preguntas, sí, sí. Ok, and what was the craziest question that you, you got? ¿Cuál es la, la pregunta más loca que le dieron? ¿Qué le dieron? There were no really crazy questions. I think they were all really, they were all pretty tame questions. Pretty tame, fueron las preguntas bastante suaves. I'm translating, this is for Latin America, for Spain, everywhere. Yeah, yeah, nice, I like, I like your nose, I can see your nose, pretty big right now, it's amazing. And, what is that in the background? What? Books? What do you have in the background? Books or, or CDs? Books. Oh, books. Books and, okay. Oh, nice, nice. You have a, a bike. Okay, where are you? In the living room? Now, I'm in my den. Oh, you're in den. Okay, it's time to then, that's the game space, I suppose. Inside Out, the new album, what did you release it last year? El nuevo disco. Tell me about it. Tell us about that. Well, Inside Out, Inside Out is a record, a record that I put together, the last year, and basically, what I did was, I took lyrics from Rolling Stone songs, and I created all different music, and I, I'm not singing on this record, but I took the lyrics from Rolling Stone songs, and I, I performed them in a spoken word format. Oh, that's, that's new. Bueno, lo que está diciendo es que, agarró las letras de los Rolling Stones, y las puso en el disco, y él le puso música arriba, y él las está recitando. So, he's spoken words, and music. Yes, sir. Es, palabras así, todo hablado, y música. Que bueno, how many, how many songs did you put? I think it's eight or nine. Eight or nine, okay. And I saw it was released physically too, right? That's right. Yeah, yeah. Are you doing something with Stevie Salas? ¿Estás haciendo algo con Stevie Salas? Not at the moment. No? Not at the moment. We, we talked to Stevie two days ago, and, you know, maybe there's, maybe there's a plan to do something in the future, but not at the moment. Let me ask you something. You have the cell phone, Yeah. Okay. Can you do it like this? There we go. There we go. Now I can see you better. Awesome. Yeah. Now it's, 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 it's just, a piece of just changed it. Yeah. Awesome. Good. Good. So, um, Stevie, here in Costa Rica? Uh, I'm not sure where Stevie. You never know where it is. Yeah. Yeah. Okay. And how was, well, probably going to ask you about, uh, playing with the Rolling Stones. You know, we were, we were promoting that a little bit. And, oh, look what I have here. You gave me this one. Very cool. Look at this. It's all autographed by everyone. Like, like, uh, Dol Wimbish, uh, Steve, look at there. You play with a lot of big, I mean, they play in your album, Simon Phillips in drums, uh, the guy from Living Color, Stevie, who else? Um, Carmine Rojas, man, amazing. Waddy Wachtell. Waddy Wachtell. Yeah. All my friends. Yeah. Yeah. That is why it's called friends and, um, privileges. Friends with privileges. Privileges. Oh, man. How was the experience playing with them? I'm going to ask you about the Rolling Stones soon. Well, it's always the experience. Well, it was good. It's always, uh, a good experience when I get to play with my friends, because everyone is always so busy. It's difficult to find them. Yeah. But I was, uh, I've been really lucky. I was lucky to make this record with them. And, uh, you know, the last two records, the Bora and, you know, uh, inside out. I just called my friends to come give me some help. That's amazing. Actually, you know, I am promoting CDs. So as soon as we finish, I'm going to contact you so you can, send me those CDs. I'm going to put it here too. Okay. I'm going to, I'm going to talk about it. Okay. Okay. And let me, let me translate a little bit. Okay. Él estaba hablando de su disco solista. Todos los músicos, eh, están muy ocupados. Es muy difícil de repente tenerlos a todos juntos, pero ha logrado tener a todos estos músicos que acabamos de mencionar. Y, y la verdad es impresionante todo lo que, lo que él ha logrado. Bane in the Rolling Stone. ¿Cuál es el privilegio más grande que tenés siendo parte de los Rolling Stones? Well, I mean, the biggest privilege is just being there. You know, I'm, uh, I've worked with the Rolling Stones now. I think it's for 32 years. 32 years. I was going to say that. Yeah. 32 years. 32 years. So, you know, it's a, it's an honor and a privilege that they keep calling me back. es un honor y un privilegio que me sigan llamando cada vez. Eh, how was the first, the first moment you were with them? Cómo fue el primer momento cuando estuviste con ellos? First moment I was with them was pretty cool. the very first moment I was with all of them was in a recording studio. We were working on Steel Wheels. Steel Wheels. Yeah. 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 And that's what, you know, I had met Mick before. I met Mick many years ago. You were with him. Yes, but I met him before I worked with him. I met him in a club called the Paradise Garage in New York City. Oh. And then, uh, then years later, years later, uh, I met him again with a friend of mine, Bill Laswell. Who was the one that called you? It was Bill Laswell called me. I was singing for Herbie Hancock. Herbie Hancock. And, uh, I was singing for Herbie Hancock and I had, you know, some days free from the tour and Bill Laswell called me and asked me to come to London. And I went to London and that's when I met Mick. Wow. Well, let me translate a little bit. le pregunté, bueno, cómo fue el primer momento que estuvo con los Rolling Stones y fue cuando estaba grabando Steel Wheels y ahí estuvo con todos y le pregunté, eh, quién fue el que lo llamó porque él estaba hablando de que habló con, trabajó con Mick Jagger y él lo conoció anteriormente, pero después de años después, un amigo en común lo, él estaba con Herbie Hancock. Herbie Hancock es una eminencia. Y, y bueno, lo llamaron para, se fue a, a Inglaterra y ahí fue donde empezó con, con, ya ser parte de los Rolling Stones. Y, 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 desde entonces nunca he trabajado con ellos, ¿cierto? Sí, sí, en medio de trabajar con ellos, yo hago mis propuestas. Como, yo lo hice con Stevie Salas, con Tac Head, ¿no? ¿me gusta mi solo? ¿Pero qué todo? ¿Pero qué todo? ¿Pero qué todo? Sí, sí, me lo sé. Bueno, Project Zero es una organización que comenzó por Michelle Clark, quien es mi manager, y la razón por detrás de Project Zero es salvar los océanos, limpiar los océanos. Oh, bien, muy hermoso. Entonces, Project Zero es un proyecto que fue para limpiar los océanos y el manager de él fue quien lo propuso. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Qué pasó? Bueno, hoy va a haber un gran concierto pronto aquí en L.A.? No, creo que va a haber un gran concierto en Inglaterra. Inglaterra es UK en español, ¿ok? Si digo Inglaterra, sabes lo que estoy hablando. Y bueno, y todo esto del coronavirus terminó complicando todo. ¿Cómo está tu situación ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Estoy hablando con ti. Oh, bien, eres muy hermoso. Bueno, una vez que te quedas, ¿qué vas a hacer? ¿Estás comprando? ¿Estás recorriendo? Sí, estoy comprando. Tengo mi guitarra aquí y tengo una app que estoy aprendiendo más guitarra y haciendo algo de leer. Tengo un montón de películas, un montón de hablar en el teléfono, un montón de hablar con mis hijos. Y, sabes, oh, yo comencé un jardín vegetal. Así que estoy haciendo un poco de agricultura. Oh, ¿verdad? ¡Oh, realmente! ¡Sweet! ¿In the backyard? In the backyard. Oh, sweet. ¿Qué estás creando? ¿Estás haciendo una granja? I'm growing many things. I'm growing corn, I'm growing okra, I'm growing potatoes, I'm growing garlic, I'm growing mustard greens, I'm growing broccoli rapini. Ha! Ah, broccoli rapini and, you know, some herbs and things, you know. Sweet. Let me say to the people. Bueno, él estaba leyendo muchos libros, viendo un montón de películas. Tiene una granja. Tiene maíz, tiene zucchini, pepino, tiene de todo. Tiene hierbas también. Uh, I gotta teach you something. Do you know why I'm teaching Spanish, right? It's alright, it's alright. I ate, I went to the garden two days ago and I take the broccoli rapini. Oh, really? I took the rapini from the garden and I cooked it and it was excellent. Sweet. Well, you gotta, you gotta go someday, I gotta, I gotta try something. Yeah, you have to. As, well, you know, Zorito. Zorito in Argentina, Fabián. Fabián Sorrino. Zorito, sí, 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 sí. You know him? I was with him, um, I was with him in January in Uruguay. Oh, it was with him, the picture that I saw. I thought it was Stevie because all the hair, the look with the glasses, it was like, are you with Stevie in Uruguay? It was not Stevie, it was Zorito. Zorito. Ah, nice, nice. You're gonna be happy to hear from you. And so we played some music and we did a lot of cooking. Ah, well, what is your favorite food? What is your favorite food? My favorite food is anything that's good. Uh, yeah. And particularly what you will, you will, you will eat this week five times a day. Five times a week. No, I don't, I try not to eat anything five times a day. No, 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 no. I, I'm just making a mistake. Five times a week. Five times a week. What can you repeat? What can you eat and say, well, the next day I can handle this. And the next day, maybe I can handle this. For me, it would be pasta. I try not to eat too much pasta. Maybe rice. Rice? Yes, I love that. Rice is good. Yeah. You know what? I just started eating, um, the good rice. How do you say it in English, that? The, the, the brown one. Brown? Oh, brown, brown rice. Brown rice? Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, it's not the white one. Yeah, nice. How was working with the, I mean, recently with the Rolling Stones before the COVID, because the coronavirus, uh, the last tour, how was the, the interaction with him after 30 years that you are part of the family? The last tour was really good. Really, really good. Uh, I think the, uh, the biggest difference probably from the beginning to right now is, is that, you know, when I joined the band, Mick and Keith were doing a lot of fighting. This is past. They're not fighting so much. They're getting along more now. So that, that's probably the biggest difference between then and now. Nice. Well, me estaba diciendo de que al principio cuando él se unió, eh, Mick y Keith tenían un montón de peleas y ya esas peleas quedaron en el pasado, in the past, y ahora la, 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 la armonía es más, bastante, mayor. What is the one you are getting along most? ¿Cuál es con el que te tratas mejor? From the Rolling Stones. What? Say again? What is the, 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 the member that you have a little bit more connection? The one you will feel a little bit closer, maybe. Me siento cerca de todos ellos. Me siento cerca de todos ellos. Tal vez he gastado más tiempo con Ronnie, porque escribí y escribí dos álbumes para Ronnie. Sí, sé. Creo que probablemente he gastado más tiempo con él, pero Keith y yo y Charly son bastante tight. ¿Vale? Cool, cool. Estaba preguntando si la próxima vez va a tocar aquí, pero no va a ser pronto, ¿verdad? No, no creo que ningún músico va a tocar anywhere pronto. Bueno, mi opinión, considerando su edad, sé que ellos son como los de la música de rock. Y además de su fama, es porque ellos duran mucho mucho tiempo. Y es increíble cómo pueden hacer shows live, ¿sabes? Pero estoy preocupado con algunas de las bandas, que quizás por un o dos años no van a tocar live, y si van a tocar live, ¿sabes? Bueno, tendremos que esperar y ver. Vamos a 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 ver. Bueno, creo que todo depende de cómo el mundo puede controlar este virus. Porque, you know, no quieren tantas personas reunidas en una lugar, y eso es imposible para los Rolling Stones, ¿sabes? Ya. Es como un show de Rolling Stones, especialmente en Argentina. Ellos saben cómo rock and roll. Bueno, ¿hay alguna historia que puedes decir sobre tu experiencia en Argentina, tal vez? Mi experiencia en Argentina es siempre genial. Creo que... La última vez que hice un show en Argentina, fue el más hoto que he jugado en mi vida. Wow. I think the air condition went off. No. Wow. And it was full, and it was so hot, and Charlie Garcia came to play, to play with me, and he stayed the whole time. I don't know how he was able to deal with the heat. It was so hot. So hot. As a matter of fact, right now, I'm planning to do a project with a good friend of mine from Argentina, Pilo. Who? Ramiro. Ramiro Gomez. Ramiro Gomez. Yes. I'm going to be doing a project with him. I don't want to talk too much about it, but I think you will be very surprised. Ah. Nice. Very surprised. And I think Charlie will be a guest, and I think the Argentine government, they know about this project that I want to do, and I think they are really giving me good support to do this project. So it's going to be something really special. Wow. and, well, it's a project, and he said, I don't want to talk a lot about that, and he said, well, Charlie Garcia will be invited, he has the government's support to do it, I don't know how to do it, but, well, the project is advanced. What kind of music are you going to be doing with this project? I can't tell you. I have to kill you. Okay. Oh, my God. Very special project. It's going to be a very special project. And, well, so, besides this special situation, once this coronavirus is over, are you going to be flying to Argentina, or are you going to be working from here? Probably both. Okay. Probably both. And that's, that's just one project I have to do. Also, when I was in Uruguay, I did some recordings. I recorded some, Kandombe. Oh, I love, I love Kandombe. And, Ruben Radha. Ruben Radha. Ruben Radha, yeah. Ruben Radha and Lobo Nunez. Oh, yeah. Big, big, big kids. Oh, yes. Big, big kids. I recorded maybe 10, 10 tracks with them. Wow. when this is, when the, when this virus is over, I can go to the studio and start to put it together. Well, if you ever need a tourist guide that has the, the LA mindset and has the Argentina mindset, you can call me and I can help you and I can provide whatever you need, you know. Well, you know what? Just keep the, keep the Argentina mindset. Leave the LA mindset in LA. What? Oh, yeah. 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 No, I cannot. Yeah. I got it. Yeah. So what was your experience working with Yoko Ono? Yoko Ono was a different experience. You know, she actually, she was very, very sweet, very sweet. And I'm surprised. Oh, she was very sweet in the studio. We had no problems. I think the, the biggest thing was everyone who performed on that album, Yoko Ono had to know what their birthday is because she had to do a star chart. And if you're, and if, you know, if, you know, this chart was not good, she would find someone else. So she has to make a chart about the, about birthdays. Each, each, each musician that played on the record, she had to, she had to know their birthday so she could find the chart. Wow. Well, Yoko Ono, he, 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 he. I, I'm glad that you, you remain in the, in the band because, uh, probably your burden was in the right moment. Yeah, I guess you know, I was right there, I was, in the right place at the right time. That's amazing. Peele, public imagine. We have 375,000 views right now, okay? So you have another stadium right now just watching you. You don't have to compete with the other Rolling Stones right now. That's great. You played also with John Lydon, Johnny Rotten. I did. Another crazy one. And how was that? That was incredible. I love working with John. I was originally hired to be John's vocal coach. Huh. But, you know, John Lydon is John Lydon. I showed him some things on how to breathe and stuff like this, but that was basically it. And I did all the vocal arrangements for that album. Wow. So, he was explaining that I asked for John Lydon how to work with him. I asked for Yoko. We're going to spend a bit of the life of Bernard Fowler. So, I feel that you did your job. You coach him, you coach him, and it seems that he didn't do, he did whatever he wanted, right? Yeah, he did his job. He did it really good. But, that is one of the best albums ever made to me. One of the best rock and roll albums ever is that album. And that's also the, that was, it was an incredible experience. I met Ginger Baker. Yeah. Ginger Baker plays on that record. I met the great Tony Williams. Ah. Tony Williams. And as a matter of fact, around that time, Tony Williams was going to put a rock band together. And I was going to be the lead singer for Tony Williams' rock band. But then, just a few weeks later, he passed away. He died. So, that never happened. And also, I met Steve Vai. Steve Vai. It was the first time I met Steve Vai was during the making of that record. I can imagine you and Steve Vai, who's going to be on bass? And if you, if you play with Steve Vai in the same album, who will be the bass player that you will choose for that? Bill Laswell. Wow. Who also produced that record. Wow. That's amazing. Big names. It was. It is amazing. It was an amazing time, and it's an amazing record. Still, I love that record. Ah. Wow. Amazing. Fiso, ¿tienes alguna pregunta? I'm asking my co-host. No, no, no. Es que está contando todo. Seguí que la está llevando espectacular. Yo estoy manejando todo para que todo salga perfecto. Dale. Oh, okay. He's doing all the switching, you know. He doesn't want to interrupt. I can't see him. Where is he? I don't know. I can see him either. He's supposed to be on another screen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Is he in Argentina? He's in Puerto Rico right now. Oh, oh, there he is. Yo, man. Hi, Bernard. Oh, man. You're in Puerto Rico. Yeah, Puerto Rico. Pasteles. Pasteles. Los pasteles. Send me pasteles, man. Yeah, los pasteles, hombre. Los pasteles. Oh, my gosh. So, there's anything else you would like to share with your fans, you know, any story that I would like to, everybody would like to hear from you? I don't know. There's a bunch of stories, you know. Tell me one. Some stories I can't tell, you know. There's some funny stories. Tell me those. Tell me the ones you cannot tell. Oh, I can't tell you. I have to kill you if I tell you. But I will tell you a funny story. I was rehearsing with the Rolling Stones in the south of France, and we were at a big chateau, and we used to walk around the farm, and there was a huge field with cows. The cows were really far away, and I think Keith and I, there was a pheasant that used to walk around. And Keith wanted to have that pheasant for dinner. So, he wanted to shoot the pheasant so the chef could cook the pheasant, but we could never find the pheasant when we wanted. So, we're walking past the pasture, and Keith sees all the cows, and he says to me, he says, come here, watch this, Brother B. So, he goes to the gate. He goes to the fence, and he starts making noise. He starts making this strange chant. And all of a sudden, it must have been 50 cows and bulls, you could hear them come running to the fence. Boom, 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 boom. You could hear the ground. You could feel the ground shaking. And he stands there, and he's making this sound, and they're running towards the fence. I stepped away from the fence, because I didn't know what would happen. But he stood there, you know, just calm. And that was a funny story. He was like the cow whisperer. Cow whisperer, well, me está contando una historia de Keith Richard y él, que estaban en una especie de granja, y habían unas vacas, vacas cows, ok, I'm teaching you a little bit Spanish, vaca, ok. Habían como 50 vacas a lo lejos, y quería cazar un animal, y no lo encontró nunca, para cocinarlo en ese mismo momento, entonces se van con las vacas, y lo llama a él, y se vení hermanito B, así como lo llama Keith Richard a Bernard. Y le dice, escucha, y empieza a hacer un ruido, y con ese ruido empieza a atraer a todas las vacas y los toros, y empezaron a galopar, y se sentía el galope, ok, de animals running, y Bernard se asustó y se fue para atrás, y él se quedó ahí, Keith Richard se quedó ahí, y se acercaron todos a Keith Richard, y se dieron besos y se amaron bellamente. Wow, funny, funny, man. It was in UK, right? No, it was in the south of France. Oh, south of France, en el sur de Francia, oh, nice, nice. You were around the world, right? I have been around the world. And were you taking a chance to know the countries that you were in the world, or you just were like with them and just, you know, bang, bang, and that's it? Well, some, some. Sometimes we get to stop and explore the countries. Yes, we do that sometimes, but not all the time. Right. When you're touring, you know, you have to go, leave the next city to the next city to the next city. But, you know, at the beginning, we moved a lot. But, you know, now, now not so much. You know, we have more time to explore the cities now. I can imagine, yeah. Obviously, more time for, you know, between Joes. And when you are with them, you are with them on the plane. You are like part of the band, right? It's not that you are separately with them. No, no. We travel together and we stay together. We're always together. Oh, nice. Nice. So, you don't have any, you are not treated like an employee or something like that? No, we're family. It's family. Awesome. Awesome. You know, I don't know. I mean, I'm just. Yeah, yeah. And, and, and be honest. Do you have to cover a lot, Mick Jagger, boys, or, or not? No. Okay. Okay, just, you know, someone asked me. So, it's amazing how, how, it's amazing how, how they still rocking. You know, I can't believe how much, you know, energy requires to do, to play in a, in a, in stadium. You know? It takes a lot of energy, a lot of preparation. And, you know, I think as long as, as long as they can play their instruments and Mick can run around the stage, they will do it. What is the band you would like to play with someday, if you have the chance? If you still have the chance? Or if you had the chance? A band that I would like to play with. Yeah. My own band. Your own band? My own band. You don't have your own band? I have many bands. Who would be the, the band that you would like to recreate again? The band you play with and you would like to recreate. You would like to get all the guys together again. Because you play with everyone. So, clearly you have a bunch of options. What is the band you would like to recreate with the band you played? Well, I would probably say, uh, Tackhead. Oh, okay. Tackhead. Tackhead. Tackhead, Tackhead was, uh, it was before it's time. Way before it's time. The things that Tackhead were doing, people had no idea. They didn't, they didn't, uh, discover what Tackhead was doing, maybe years later. Incredible band. Really? Does any way that you can do something again with them? Well, again, you know, everybody's doing their, everybody's doing something different. But maybe before it's all said and done, we will do it one more time. Awesome. That would be awesome. Amazing. Amazing. Well, Bernard, uh, Brother B. Yes, sir. Tell me your, what would you like to share with your fans? How they can get your music, uh, how they can reach you? They can reach me through the website or, you know, they can reach me through, excuse me, through social media. Are you coughing? Yes, yes, yes. I don't have the virus. I will blow. So, so I, uh, you know, uh, they can, they can find the records, you know, at pretty much anywhere, all, you know, iTunes, uh, Spotify, or go to your record store and order it, you know, the records on vinyl. Uh, well, we don't have too many, too many lefts in LA, you know, hopefully Amoeba is not going to close down because I'm really concerned. I hope not. And, uh, the last record Inside Out, I know, you know, you guys, there's a lot of Rolling Stone fans, uh, uh, I hope they get the record and listen to it. It will, it will, it, I think the meaning of the songs change with the new recording. I think they will, they will see it in a different way. Ah, el significado de las canciones de los Rolling Stones que hizo, eh, Bernard, eh, con palabras, ha cambiado de la manera de que él lo comparte, ¿ok? Yes, and it's, uh, the name of the company is Rhyme and Reason Records. Rhyme and Reason. That's right. And if you can't find it, send them a message and tell them to get it for you. Ya lo escucharon, ¿ok? Hagan escucharse. Did you, did you see this guy? I, I totally forgot about this. Did you see this guy that was doing sort of, uh, classes of dancing like Mick Chagar in Argentina? There's a guy, like, showing the way we can learn how to move the way that Mick Chagar moves. No, I'm not, I'm not seeing this guy. This is a homework you have to do now. Really? Well, you know, I remember the last time we were in Argentina, you know, they, in the morning, we are, they wake us up because we can hear the singing outside the hotel. Ah. And I remember there was a guy that we, I could see from the hotel in the street dancing like Mick and he was really good. Yeah. But I doubt if that's the same guy. I don't know because there's, yeah, there's a bunch of huge fans. Huge fans, you know, uh, actually they named, they named themselves Rolingas. Roling, yeah, yeah. Rolingas. Rolingas, that's right. Yeah, yeah. And the girls with the haircuts and it's, it's incredible. It is, it is. Incredible. And you know, of course, you know, it's one of my favorite places to be is Argentina. I love Argentina. Oh, man. Well, you are welcome anytime. And remember that if you ever need someone that bring you checks, you know, maybe drugs and a lot of prostitution. I think that I need to call you for that. No, don't call me. I don't know anything about it. You're going to be screwed with that, you know. Bernard, thank you for your time, brother. I'm going to, I'm going to contact you later. Okay. For the, for the albums and thank you for being here. And maybe someday we can do another in-person interview like we did in, at Stevie Salas, you know, house. That would be great. I'd love that. Oh, man. Thank you. Take care, brother. Take care. Have a good evening and be safe. I'm going to try. Not too much hookers, you know, no drugs. No hookers, no hookers and no crazy drugs. No crazy drugs. Yeah. Take care of yourself. Take care, brother. Peace. Peace out. Okay. Okay. Tuvimos a Bernard Fowler. Increíble. Increíble. No lo puedo creer que este muchacho nos haya dado tanto tiempo. Estuvimos más de media hora con él. Estaba un poquito nervioso. Yo ya lo conocía, obviamente. Y la verdad que este tipo de entrevistas en persona o por Skype son un poquito complicadas. No te veo, Fiso, así. Te estoy hablando a ti también. Ahí está. Ahí te veo. Bueno, son complicadas en el sentido de que por ahí la gente acá no es como en otros países que se enoja fácilmente. Pero siempre, como yo por ahí tiro alguna punta, siempre tiro algo como para generar un poquito de charla, no sé con lo que me puedo encontrar. ¿Verdad, Fisú? Y él estaba con todo. Bueno, yo te digo, yo estaba hablando con él fuera del aire. Por eso yo no quería hablar porque ya estuve hablando con él desde las seis de la tarde, desde las cinco de la tarde estoy hablando con él. Ya no sabía. Te digo más. Terminamos hablando. Terminamos hablando hasta de la comida de Puerto Rico. Terminamos hablando hasta de la comida de Puerto Rico. Por eso cuando él me dice, eh, eh, yo digo, los pasteles, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una de las comidas que cuando él se escapa para Puerto Rico, él me contaba que él a veces se escapa en silencio, nadie se entera. Una de las cosas que a él le gusta comer son los pasteles. Los pasteles están hechos con envase de plátano. Es más o menos como el tamal, pero con plátano, aceituno. No, no, una cosa riquísima, créeme. Vos sabés que me imaginé que sería algo típico de Puerto Rico, pero... Sí, 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 él me contaba de eso. Por eso no quería hablar porque te vuelvo y te repito. Estuvimos hablando toda la tarde. Porque le comentamos a las personas. Estuvimos rastreándolo a Bernard porque sabíamos que íbamos a tener la entrevista con él. Pero llegaba el momento y no teníamos señales de vida. Y estábamos... Claro, andaba medio missing in action. Y estábamos como que, uy, ya lo promocionamos y qué hacemos. Y bueno, apareció... Me imaginé... A ver, me parecía raro de que un tipo que trabaja con una empresa tan importante, porque más allá de que los Rolling Stones son una banda importante, hay una empresa detrás de ellos. Entonces, nadie jode ahí, nadie es improfesional, ¿entendés? Hola, no pude ingresar a la página Marlene, pero lo sigo por Facebook, ok. Gracias, gracias Marlene. Gracias, mi amor, gracias por estar ahí. No pude ver, sí, no pude ver mensajes porque estaba entre concentrado, se me pasaban las traducciones. A toda la gente que está viendo este programa, si querés realmente verlo con traducción, cuando vayas a la página... A YouTube va a salir traducido, sí, sí. En YouTube podés poner los captions, los subtítulos. Los subtítulos, subtítulos. Subtítulos y lo podés cambiar, hay un clic que tenés que hacer y lo vas a poder cambiar de idioma. Así que no solo lo vas a poder leer, sino que lo vas a poder leer en español. Exacto. Lógicamente, no traduce todo al 100%, te cambia de palabra. No, pero van a entender, van a entender de qué se trató la conversación. Igual, le comentó a un... Mira, te digo, tengo esta parte que vos ves acá, son todos mensajes de gente de Argentina, ¿no? Este, gracias a Dani, Dani Fraticelli, uno de los grandes cantantes que tiene Puerto Rico, ¿eh? Un cantante al estilo Luis Fonsi, así, enorme. No, pero él es más Bon Jovi, más por ese lado. Así que, Dani, tenemos que hablar, Dani, tenemos que hablar. Hay muchas cosas para hacer, ¿eh? Y te tengo en mente. Así que, bueno, este... Y tengo toda la gente que me estaba escribiendo, que por favor traduzca. Yo le digo, tranquilo, que cuando termine la nota vamos a hablar y vamos a hacer un recuento de qué fue lo que él comentó. Claro. Él habló de muchas cosas, sí. Antes que nada vamos a tirar el comercial de Mena y así la gente se ve dónde tiene que hacer sus taxes y ahora les comentamos un poquito eso. ¿Qué te parece? Venimos enseguida, señores. Después de este corte comercial. Mena, IncomTax, preparación individual de impuestos, pequeños negocios y corporaciones, tramitación y renovación de ITIN. Se sentirá como en casa. Atención ultra personalizada y profesional. Reembolsos impresionantes. No importa donde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. Mena, IncomTax. A un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. Bueno, muchas gracias a Mena. IncomTax, que si no fuera por ella o por ellos, nosotros no estaríamos aquí. Así que muchas gracias por el apoyo. Recuerden, estamos en temporada. Es que yo no sé ahora cómo está el tema de, con el tema del coronavirus y si los impuestos, el área de AIDS y todas las cosas se van a seguir pagando. ¿O habrá una moratoria, como se dice normalmente? Mirá, la gente que tiene que pagar, sé que tenía más tiempo, le habían dado más tiempo. Le dieron un poquito más de tiempo, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Ahora, también hubo una prórroga de hacer los taxes hasta el 15 de julio. Todavía estamos a tiempo, así que si no hiciste tus taxes, siempre tenés la posibilidad de contactarte con la gente de Mena IncomTax. Aunque sea para hacer una pregunta, si tenés que preguntar algo, podés preguntar con Mena IncomTax, ¿ok? Y no tenés que hacerte cliente de la compañía. Alejandra te va a atender gustosamente. Lógicamente, si llamás Onda el 15 de julio, es muy factible que no te atienda, pero no porque no quieras, sino porque es el día donde todo el mundo se deja el tax para hacer a último momento. Si tenés alguna pregunta, podés hacerla en estos días, que está el trabajo esporádico, va y viene, porque está la gente que no sale, la gente que sale. Pero en algún momento, cerca de julio, seguramente la cosa va a estar un poquito más complicada. Así que todos están bienvenidos para que hagan preguntas, lo que quieran. Está en la página de Facebook, ¿ok? Pueden ir a la página de Facebook, Mena IncomTax, y también pueden hacer preguntas a través de Facebook por ese lado. Bueno, así que bueno, ahora vamos a comentar un poquito de la entrevista, a ver que lo que no haya traducido, porque traté de traducir lo más posible, había un par de cosas que se me pasaron porque hablaba y era, o le prestaba atención a él, o realmente trataba de recordar para traducir. Y te digo una cosa, uno se acostumbra tanto cuando está hablando con la gente anglo que de repente está hablando en inglés o está hablando en español y, bueno, no sé si te pasa a vos, por momento es lo mismo. Y a veces es como que te acordás y querés decir, ah, no, no, pará, escuchen, está diciendo esto, pero es que a veces te enganchás en la charla y uno se olvida porque cree que uno está, que todo el resto está entendiendo, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que el cerebro, y le puede pasar a cualquier persona que aprende un idioma nuevo, ¿no? El cerebro se amolda, se transforma y uno termina hablando en el idioma sin estar realmente haciendo una traducción. Exacto. Salvo cuando hay una palabra que no te acordás o que no sabes cómo decirla, es donde te trabas. Pero si no, en algún momento termina natural. A toda la gente que está aprendiendo idioma, les digo, en un momento llegan a un punto donde ya no tienen que pensar en traducirlo o van a hablar de manera natural. Así que, fuerza porque eso les va a ayudar a hacer, a estar un poquito más, a tener más libertad. Hablando de cosas nuevas, estoy encantado con este nuevo efecto que nos pusieron en el sistema. Fíjate, mirá, 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 cómo jugamos, hacemos zoom, tiramos con las cabezas. Estoy encantado, me encanta. Estoy fascinado con estos juguetes nuevos que nos instalaron. Bien, bien por eso, bárbaro. Antes que me olvide, me están llegando CDs, todos estos van a estar siendo comentados próximamente. Acá tengo The Prospect, Prowess, lo pongo así para que se vea. Está cerrado. Estos CDs también se van a dar. Trixie Tang, ¿ok? Todas estas cosas en algún momento las vamos a andar repartiendo entre la gente de X Plus, ¿ok? Así que vamos a tener también los discos para hacer los comentarios. Rolling Stones, a ver, ¿qué te gustó? ¿Qué haya dicho él que te acuerdes? Que yo era mucho, no me acuerdo de lo que estuvo diciendo. No, no, es que la charla fue muy amena. En verdad no fue para nada profesional la charla. Fue a nivel, vamos a sentarnos a conversar y a hablar de cosas, ¿no es cierto? Y lo último, a mí se me quedó mucho lo último, el tema de que estaban queriendo cazar a un animal y se les vinieron las vacas y los toros encima que casi salen, casi se mueren. La anécdota esa, ¿no? Que terminaron corriendo, pero bueno, eso está brutal porque yo me los imagino. Verán no se me ha asustado. Yo me lo imagino. Estaba Key Richard, yo me lo imagino muerto de miedo corriendo, o sea, al viejo corriendo con el pañuelo en la cabeza. Vos pensá que este tipo que tuvimos acá, él lo acaba de decirte, viste que le pregunté, vos cuando viajás con ellos, viajás separado, no, no, esto es una, yo no soy un empleado, esto es una familia, me dijo. Exacto. Esto es una familia, y a él lo tratan, está bien, tiene 32 años prácticamente la mitad de su vida. Lucas, 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 le gusta a quien le guste, él es la voz de los Rolling Stones, les gusta a quien le guste, la realidad es esa, los viejos dan la cara, pero en verdad los que suenan son los que están detrás, es la realidad, ¿no es cierto? Él viste que hizo así. Exacto, un montón de veces que, no, mejor yo me callo, yo me callo cuando le hiciste la pregunta, mejor no digo nada, pero la realidad es esa, que cuando, y esto lo podemos decir nosotros, ¿no es cierto? Es que cuando la voz principal, la cara de la banda se quiebra, la que está ahí apoyando y pegando los gritos, es él, es él, es Bernard, es él el que está aguantando para que parezca que Mick Jagger está cantando y no se muere, ¿no es cierto? Esa es la realidad. No, no, le pone, le pone, te digo la verdad, la gente siempre le presta atención a la gente principal, lo cual es fantástico, porque es merecedero, Mick Jagger es Dios, ¿no? Estuve a punto de preguntarle la charla que, la complicación que tuvo con Paul McCartney, a ver qué opinaba él, pero ya le había tirado, ¿viste? Sí, pero ya está en la posición de que él no iba a opinar, porque obviamente no puede opinar, pero hubiera sido lindo que le hubiera dicho, ¿qué opinás de lo que dijo los Rolling Stones? Que los Rolling es una banda que todavía sigue tocando en estadio y la otra es una banda separada. Hubiera sido lindo para ver qué es lo que, él iba a decir que no, 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 no opino iba a decir, no, 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 next question, se iba a tirar para la próxima pregunta. Seguramente, seguramente, así que bueno, impresionante, la verdad, todavía, a pesar de que la gente cree que, porque uno por ahí tiene trato con esta gente o los entrevista, para mí tiene su complicación, hay que estar traduciendo, hay que estar pensando lo que dice en un idioma de que, a pesar de que lo puedo manejar, me cuesta, porque no es mi lenguaje, mi idioma natural, mi idioma madre, mi idioma principal. No, pero no te preocupes, quedó bastante bien, quedó prolijo, sobre todo quedó prolijo. Una de las cosas que, para que me ponga así, no, 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 no te hago la, ya me haces la pibica. Y una de las cosas es que realmente las personas, por la manera como lo estás manejando y no estás hondando demasiado, se sienten cuidado. Y eso obliga a que las personas se abran un poco más. Y es muy importante a la hora de preguntar, saber cómo preguntar. No por el hecho de que uno conozca algo turbio, va a ir directamente al hueso. No se puede hacer eso, no es fino. No, 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 y en definitiva, acá estamos para apoyar al músico, no estamos para matarlo, no me interesa. Es más, he tenido que entrevistar músicos en situaciones que la estaban pasando mal. Y algunos por ahí hablaban del tema, otros no, y estaba todo bien. Yo no soy el periodista de Fox, que saca la nota, o de Crónica, de esos lugares que están atrás de la sangre. Yo estoy acá para apoyar al mercado de la música. Estamos para eso. Esa es la idea, esa es la idea, ¿no? De tratar de mostrar lo lindo que tiene el artista, la música, más allá de que podamos conocer momentos turbios de cada uno. Pero la idea es esa, presentar lo lindo y seguir manteniendo la magia. Porque realmente el músico y la música, todo está envuelto dentro de una magia, de esa ilusión, ¿no? Que a veces otros se encargan de romperla, pero nada. Señores, 787-269-6637, nos pueden dejar un mensaje de voz. Nos pueden llamar por teléfono, si estás aquí en los Estados Unidos, a ese número. Si estás afuera, no te recomiendo porque te van a cobrar larga distancia y está fuerte, ¿no es cierto? Pero podés usar ese mismo número para llamarnos por teléfono. Pero nos podés dejar un mensaje de voz en WhatsApp. Yo vi mucha gente expectante. No se animaron a escribir, a preguntar y estaba todo activado. O sea que estaban como pendiente y había mucha gente. Yo como arranco y no puedo dejar espacios porque si no se cae un poco el momentum. Pero cuando es así, si hay alguna pregunta de alguien, me podés interrumpir. Por eso mismo, por eso mismo. No, no, igual yo dejo las preguntas que salgan en pantalla para que si las ves, las decís. Si no, yo las recopilo y las voy repitiendo, ¿no es cierto? Así que la gente muy educada, muy... Yo al menos en lo personal tengo que agradecer eso del público, al menos que nos sigue. Que siempre ha sido muy correcto, muy educado. No han entrado... Porque vos sabés que hay muchos haters en otros lugares que cuando haces un live, entran y te desbastan el lugar, ¿no? Son como Atila, ¿viste? No crece más la grama, el pasto cuando pasan ellos. Sí, sí, sí. Pero yo tengo que en verdad agradecer a todo el público, a toda la gente de todos los países que entran, de todos los lugares que nos ven, por el simple hecho del respeto y el cariño que nos demuestran día tras día. Y eso, créanme que eso vale muchísimo más, muchísimo más que la entrevista a cualquier grande, al menos en lo personal. No, lógico, esto lo hacemos realmente para que haya un receptor, ¿verdad? Si no hay un receptor, está bueno hacerlo porque nos divertimos, pero en definitiva lo ideal es entretener. Si no, ¿cuál es la gracia de X Plus? Informar y entretener. Exacto. Y bueno, te comento, le comento a todas las personas que estamos armando. Vamos a tener un montón de entrevistados, ¿eh? Tengo una lista de 160 personas. Bueno, ahora menos los tres que entrevistamos, 157. Más algunos que ya me han pedido para entrevistar. La idea, estamos viendo si podemos extender por ahí el programa, hacerlo un poquito más largo y tener dos entrevistas, porque evidentemente, mirá, ya llegamos al final y nos extiendemos un poquito, pero no alcanza el tiempo para hacer dos entrevistas y hacerlas tranquilos. Queremos este tipo de entrevistas. La entrevista de estudio, ¿no? La entrevista de alfombra, que es tres, cuatro preguntas, vamos, 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 y adiós. No te dejan. Acá estamos relajados. Sí, sí. Eso es lo lindo del programa, ¿no? Que incluso, te digo más, Luca, los músicos, los artistas, lo están entendiendo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hablar con Bernard temprano, primero era la parte protocolar. Soy tal persona, hacemos esto, quédate tranquilo, te vamos a cuidar, no te vamos a exponer, relajar a la persona para que esté predispuesta a todo. Ah, ok, y a responder preguntas, porque lo primero que te preguntan es, ¿y por dónde salen? ¿y qué hacen? Y bueno, tenés que explicarle un montón de situaciones. Entonces, este, y yo le decía a él, mirá, te vas a sentir muy cómodo por dos razones. Primero, porque estás en tu casa y nosotros estamos en la nuestra. Eso ya es un punto de partida. Y él se reía y me decía, oh, sí, sí, eso es primordial, me dice. Y él se burlaba y me decía, ¿has roto la cuarentena? me preguntó un par de veces. Y yo le dije, un par de veces que tuve que llevar a operar a mis perras, le conté, ¿no? Pero por eso te digo, se rompe el hielo, y te soy honesto, y le soy honesto a la gente, la magnitud de este caballero, quizá ustedes no se den cuenta, pero es muy grande dentro de la industria de la música. Hay muchos que quisieran tener 30 años de carrera en una sola banda tan mística y tan prestigiosa como la que este caballero está, ¿verdad? Pero aparte, no sé si lo escuchaste, Herbie Hancock. Hombre, tocó con Herbie Hancock, que es un dios dentro de la industria de la música, ¿no es cierto? Y bueno, habló de Steve Vai también, o sea que el tipo está con los grandes, o sea, él no está jugando, él no está solamente con los... Él se va a los lugares a tocar con los grandes, y eso realmente es increíble. Entonces, yo le dije en un momento en la charla privada, voy a contar cosas privadas, cosas que a la gente a veces le gusta más eso. Yo le digo, mirá, Bernard, más allá de la admiración y el respeto que te tengo, me tenés nervioso, le escribí. Y me dice, ¿pero por qué, hombre? Me dice, ¿por qué te tengo nervioso? Por dos razones. Primero, por quien sos, loco, le digo, porque sos un grosso, le posee, ¿viste? Sos un grande. Y segundo, porque quiero que esto salga perfecto. Primero, porque está tu nombre envuelto, y segundo, porque está el nuestro. Queremos que la gente vea algo prolijo. Y me dice, quédate tranquilo, va a salir mejor de lo que te lo espera. Dicho y hecho, salió mejor de lo que... Por eso él estaba con esa sonrisa, porque realmente estaba distendido. Y eso valió la pena, valió la pena los nervios que hemos pasado, Lucas, hasta último momento. Estábamos preocupaditos, sí. No, y en un momento, viste, que le insistí, si necesitaba algún guía turístico, ¿no? Que le consigo prostitutas y drogas y sin maíz. Sí. Estuvo brutal. Bueno, pero hubo momentos pintorescos más allá de la parte técnica musical de su carrera, donde él estuvo hablando y explicando. Pero bueno, nada, yo lo que destaco de todo es el momento en que los corrieron las vacas y los toros. Esa es la parte que a mí realmente me quedó como algo... O sea, los Rolling Stones corridos por vacas y toros. No, no, me imagino, me imagino, como dijiste vos, el Kid Richard corriendo, viste, con todos los pelos parados. ¿Vos sabés cómo me lo imagino? Me lo imagino como Jack Parrow corriendo cuando lo persiguen, viste, así. Así me lo imagino, impresionante. Miguel, ¿qué dice? Girardi dice, chicos, dos programas por semana, Lucas y Fisu. Es la idea también, ¿eh? Es la idea de los dos programas por semana. Estamos viendo, estamos barajando opciones. Hay muchas cosas que hoy las podríamos llegar a hacer, pero como esto queremos que sea a largo plazo, vamos a ir viendo, viste. Porque ahora en la cuarentena podemos hacer todos los días un programa, no habría problema. Bueno, y dejame que cuente una intimidad, una intimidad de lo que hemos hablado nosotros previamente. Yo a Lucas le propuse en un momento, mira, Lucas, con todo lo que hay es mucho, y tenerlo uno a la semana, pobre. El último, el que está el último en la lista, dentro de dos años va a salir al aire. Entonces le digo, nos vamos a tener que ir una vez, o sea, nos vamos a tener que ir todos los días. Un programa diario. Jugando yo le digo, ¿te animás? Y él me dice, y rayos, estaría bueno, pero a mí me echan y me echan de casa. Pero se tocó el tema, se tocó el tema. Se tocó el tema. Sí, sí, sí. No, no, es que el programa, ya lo veníamos diciendo, que está evolucionando. Me corro para estar más en medio de la cámara. El programa está evolucionando, está mutando, de repente es una cosa, de repente va a ir para otro lado. Y la idea es, justamente, traerles a ustedes una especie de puente entre estos grandes de la música y ustedes. Vamos a tener grandes de todos los países, no solo de acá, de Estados Unidos o de Argentina. El único problema que tenemos, por ejemplo, con Europa, si alguien está en Europa, es que estamos saliendo a las 3 de la mañana. Así que, por ahí, en algún momento, en alguna vuelta, si logramos cuadrar algunas cosas, estaríamos haciendo, de repente, un programa para que pueda ser viable para Europa. Y, de esa manera, poder tener invitados que estén del otro lado del planeta. Para lo que es, todo lo que es América, vamos a hacerlo a este horario. Para todo lo que es Europa y otros países, de repente, podemos tener un horario más temprano. Sí. Y, de esa manera, podemos salir para tener entrevistados de Europa. Porque hay varias personas que yo tengo en la lista. El tema es que, cuando me fijo, de hecho, había alguien que, justo a Ryan Roxy, el guitarrista de Alice Cooper. Estaba ahí dando vueltas y le digo, uy, bueno, si Bernard no aparece, a ver si de última le hablo a él. Porque estoy pensando en gente que me diga de una que sí y no me dé vueltas. Hay gente que me dijo sí, pero es la semana que viene. O sí, en unos días. Pero me dicen que sí porque sé que van a estar. Pero, claro, está en Suecia. Entonces, a la hora que lo puede entrevistar es a las 3 de la mañana. Los horarios cambian. Los horarios cambian. Vos sabés una cosa, Lucas, que yo estoy saliendo al mediodía. Normalmente a las 12 de la mediodía estoy saliendo hasta las 2 de la tarde. Y le puse buenas tardes al momento. Buenas tardes. Y arranqué. Y estoy entrevistando gente por Sky, así como estamos saliendo nosotros. Y hablo con gente de distintas cosas, ¿no? Que de repente, un buenas tardes, ¿entendés? A la tarde, transmitir en vivo a las 2, 1 de la tarde, como lo hago yo. Agarramos a la gente de Europa a las 6 de la tarde, 7 en algunos casos. ¿No es cierto? Y es cómodo para ello. No es tan incómodo para nosotros. Y podemos tener el material ya para registrar, ¿no? Para tenerlo, para que la gente lo pueda volver a ver las veces que quiera. ¿No es cierto? Así que, bueno, mira, tengo una pregunta directamente desde Buenos Aires. Le envío un cariño a esta gente linda de Avellaneda que siempre está pendiente. Lucas, la pregunta es la siguiente. A ver si la podés escuchar. Hola, chicos. Bueno, soy Yandy. Estamos acá con mi hermano Miguel viéndolos. Nos encantó la entrevista y nos gustaría que cuenten un poquito sobre el proyecto que tiene Bernat con Charly García, que llegamos a entender muy poco. Si lo pueden pasar un poquito al español. Gracias. Un beso grande a los dos. Gracias, Yandy. Gracias, chicos. Gracias por estar siempre. Bueno, él está armando un proyecto con este muchacho Gómez, Ramiro Gómez, Pilo. Primero dijo que no puede hablar mucho y después dijo que Charly iba a estar invitado. Largó todo, largó todo. Es más, por eso lo dejé hablar porque no hablo mucho, pero empieza a tirar cosas que las tiene. Así que es eso. Están esperando que va a trabajar desde acá, desde Los Ángeles, y va a ir hasta Argentina a trabajar con ellos. Así que va a estar acá y va a estar allá. Y es un proyecto grande por lo que él cuenta. Es un proyecto grande donde va a haber patrocinadores muy importantes de la Argentina. Así que, bueno. Dice que cuenta con apoyo del gobierno argentino, lo cual está buenísimo. Ya es enorme. Ya es enorme. Bueno, toma en cuenta, Luquitas, disculpa que te interrumpa. Toma en cuenta que el presidente que Argentina hoy tiene es un presidente netamente rockero. De la guardia vieja. De la época de Celujirán y Sui Jener y toda esa onda. O sea que te imaginas si te aparece un proyecto donde va a estar involucrado un Rolling Stone. El tipo va a querer estar anotado ahí. Va a querer figurar, ¿entendés? Así que, bueno. En buena hora por los músicos de Argentina. Porque hace falta para mover un poco más la industria local de Argentina. De que estas cosas sucedan. Estas fusiones. A mí me gustan. Está bueno. Otras cosas que van a suceder. Que le vamos a dar una anticipación. Vamos a estar hablando con la directora del instituto. Esto es para Yandy y para su hermano, para Miguelito. La directora del Instituto de la Protección del Animal de Argentina. Vamos a hacer un especial. Tal vez lo repitamos. Ojalá. Estamos cuadrando algunas cosas. Estamos cuadrando con gente de allá también. Por ahí tenemos gente de algunos refugios también. Que van a por ahí colaborar con alguna mención. Para que se sepan también cómo están. Así que X Plus y X Level realmente estamos muy, muy concentrados en colaborar con el tema de los animales. Así que, bueno. Es un anticipo nada más. Estamos cuadrando todo. Y me animo a decirlo. Porque es gente que está en mi entorno. Y gente que sé que va a estar participando. Y va a estar colaborando. Y nos va a explicar cosas muy, muy esenciales. Que las creemos. Creemos que las sabemos. Pero en realidad, no sé si todo el mundo realmente sabe cómo tratar animales. Y cosas particulares que vamos a estar tratando en ese especial. Que en donde lo tengamos armadito, lo vamos a empezar a promocionar. Espectacular. Y cuento con Fisu, obviamente. No, no. Vamos a estar ahí. Y obviamente yo soy netamente pep lover. Así que te imaginarás de que no hace falta ni siquiera que me preguntes. Ahí estoy. ¿Qué estás haciendo, Lucas? ¿Qué? Ah, pará, pará. Luego me dejes afuera, te voy a decir. Voy a estar ahí también empujando eso un poquito. Yo sé que estos chicos y aparte mucha gente de mi entorno son amantes de los animales. Y les va a encantar este especial que vamos a hacer dedicado a todos los animales. ¿Ok? Me encanta. Me encanta. Así que bueno, Fisu. Brutal programa, Lucas Gordon. Muy lindo, ¿eh? Quedó muy bonito. Sé que andamos en las 350.000 personas. Sí, es el mismo número. Quedó, se movió un poquito para abajo, pero se manejó por ahí. Bien, bien. Buenísimo. Es mucha gente. Es mucha gente. Es mucha gente. O sea, uno dice, ah, bueno, el número bajó, bajó 100.000. 100.000 personas, loco. Es un montón. Y la tele tiene eso. No. No. Ni la radio. Nadie tiene números así. Así que... ¿Querés tirar lo de la familia esta, Johnny? Vamos a hablar de eso, dale, antes de irnos. Antes de irnos. Dale, así ya lo cerramos con eso. Podés conversar un poquito de eso, dale. Lo tiro, lo tiro directamente. Tenemos una noticia que nos quedó pendiente y como es una noticia medio atemporal. Vamos a tirarla porque... No, pero aparte es una noticia que ya salió hace un tiempito y no queremos que se siga vejentando. La queremos tener y la queremos mostrar porque realmente las cuarentenas... Cuarentena, gracias, Yandy, gracias, mi amor. La cuarentena ha dado para muchas cosas. O sea, el punto de partida de esta presentación de lo que Lucas quiere mostrar es eso. La cuarentena ha dado punta, pie para muchas cosas. La gente se ha volcado al TikTok, cosa que no lo entiendo, me aburre. La gente se ha volcado a hacer cosas que nunca había hecho y realmente están haciendo cosas, por ejemplo, las bandas. Las bandas se están juntando en distintos lados, están grabando, después lo editan y se escucha espectacular, ¿no es cierto? Como si estuvieran todos juntos. Como si estuvieran todos juntos. Por ejemplo, Brian May fue el que lanzó el puntapié porque él empezó a grabarse solo tocando los clásicos de Queen, solito con la guitarra, hacía la base, no hacía solo ni nada, la base de la canción, ¿no es cierto? Entonces, eso dio pie para que toda la gente, los músicos, agarraran esa pista donde él está tocando solo y le pusieron la batería, uno tocando, otro el bajo y armaban unas cosas que incluso Jeff Cosotto grabó una versión donde Brian May tocaba y le quedó espectacular. Pero el punto es que una familia, Lucas, y ahí es donde empieza el tema que la cuarentena también ha unido para que la familia haga cosas como la que vas a presentar. Tenés los dos videos, ¿verdad? Para mostrar el primero. Tengo todo aquí, déjame que lo voy a ir tirando para que la gente vaya viendo. Bueno, acá tenemos un tema, uno de los temas más populares de Journey es Separate Ways, ¿ok? Esta es la versión original. Sí. Ahí está, no lo vamos a poner mucho porque son copyright. Hasta ahí podemos tirar. Sí. Y esta es la versión que hizo una familia. Sí. Que es lo mismo, ¿no? Hablá para que no suene la música porque suena igual que la original. Yo no la escucho, por eso. Bueno, el tema es que este muchacho, Steven Heller, se puso a armar con la familia. Exactamente trataron de recrear Separate Ways de Journey. Están todos haciendo lo que exactamente, toma por toma, ha hecho la banda original, ¿ok? Cómo se expresa, cómo mira, cuándo gira la cabeza, cómo parece. Ahí tenemos la versión de ellos, de la familia. La idea fue de su esposa y ahí participa toda su familia, ¿eh? Lo que comentaban ellos es que decían, en 10 años recordaremos que nos tuvimos que encerrar en casa, hicimos esta locura. Y ahí están todos, están todos haciendo, es más, buscaron tratar de vestirse de la manera... Fíjate el video original, ¿lo tenés a mano de vuelta? No, lo tengo editado, pero te digo, a la nena, la bebé de la familia, la vistieron como la modelo, la misma modelo que una loba, ¿no es cierto? La vistieron bien perrusqui a la nena y la tiraron al video. A la más chiquita, sí, sí, increíble. Increíble, increíble, pero está buenísimo porque bien familiar y estuvo... Mirá la mamá tocando la batería con los... No, brutal. Sí, sí, ahí está Ross Ballery, la versión de Ross Ballery. Así que muy bueno, muy bueno, muy inventivo. Todo, todo, lo que estás viendo... Después fíjate este video, lo podés ver en YouTube. Después fíjate, primero mira el video original de Johnny y después mira este video y vas a ver cómo recrear exactamente cada escena. Lo mismo, es exactamente igual, es increíble. Exactamente igual, está muy bueno. Mirá la modelo, mirá la modelo, eso. Me encantó, me encantó. Qué bueno, la verdad. Impresionante. La familia Helder, ¿ok? Sí, señor. Un clásico de los 80. Ahí está, bueno, me encantó mucho, mil veces me encantó, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Bueno, Luquita, tenemos muchas cosas todavía que nos quedaron en el tintero, entrevistas que las vamos a ir pasando, porque les comento, vamos a hablar porque ya prácticamente 26 minutos, ya estamos prácticamente haciendo el programa y el after. Con Luca hablábamos, bueno, mirá, tenemos las entrevistas estas, tenemos la otra, tenemos aquí, tenemos allá, tenemos noticias de la página de X-Level, tenemos un montón, por las dudas de que se nos cayera la nota con Bernard. Este, pero gracias a Dios, salió todo bien. Una de las cosas que quiero recordar es que ayer, ayer se conoció la noticia del fallecimiento del cantante, el ex cantante de Bad Company, ¿eh? De Bad Company. Exactamente. Brian Ho, ¿ok? Exacto. Cas, triste, justamente hace un par de días, hace unos días atrás estaba hablando con una amiga, que ella era DJ, así que estábamos hablando de temas y no sé cómo salió lo de Bad Company. Les comenté, sí, bueno, a mí Bad Company me encanta, pero me gusta el disco Hollywood, es mi disco favorito, que estaba Brian Ho y tenía expectativas. El año pasó, iba a tocar acá y canceló en Los Ángeles y me dejó la entrevista colgada porque estábamos posiblemente por entrevistarlo. Y me hubiera, me lamento ahora no haber tenido esa oportunidad porque ahora no la voy a tener. Una lástima porque es el cantante del disco que me gusta. A pesar de que tuve la oportunidad de conocer a Paul Rogers, que es el cantante de Bad Company, y todo el mundo va a decir que Bad Company es con Paul Rogers y está correcto. Pero bueno, me quedó eso en el tintero y ya no se va a poder hacer. Pero bueno, que su alma flusa. Sí, esa guerra que hay con los amantes y fanáticos de Bad Company, la puedo llegar a traducir y a hacer un translator, ¿no? Tras transmitirla a también como Van Halen con David Lee Roth y Sammy Hagar. Están en la misma pelea. ¿Quién es mejor? Si este o el otro. A mí me gusta más Paul Rogers, honestamente. Pero el papel que hacía nuestro querido... Pero se trata de que me guste más un otro. Se trata de que el disco Hollywood me gusta. El tema Hollywood es mi tema favorito de Bad Company. Sí, sí. Es el tipo de hard rock que me gusta. Bad Company es una banda súper sólida, muy sólida. Siempre las relaciono con Foreignier. Son esas dos bandas. Bad Company, Foreignier, Journey. Son todas bandas que las relaciono porque son todas bandas muy sólidas. Toto. Ese tipo de bandas que han pegado con varios hits y encima son temas realmente sustentables. No son temas baratos. No son temas hechos a media. Sí, sí, sí. Porque tenés bandas... Incluso los Beatles, por ejemplo, que es una banda maestra. Y por ahí sus... Tienen muchas cosas simples los Beatles. Sí. Tienen muchas cosas complejas. En los 70 se volvieron más complejos. Pero vos escuchás los Beatles en los 60. Y tienen más pasión que otra cosa. No, 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 no quiero decir algo una cosa por otra. Lo que hicieron los Beatles fue oro puro. Eso no hay discusión. Pero vos escuchás muchas bandas que en sus principios eran básicas o eran medianamente básicas. Por ahí tenían temas muy pegadizos. Se me viene a la mente The Police, por ejemplo. Vos lo escuchás a Sting. Y Sting mismo medio como que es reacio a tocar sus temas de The Police. Sí. Bueno, pero Sting es reacio de por sí ya. Claro. Es reacio de por sí. Cuando él estuvo aquí en Puerto Rico, que estuve hablando un rato con él. El tipo rayo. Bueno, es difícil, es difícil. En serio me vas a hacer la mueca para que te saco del aire. No, no, pero es lo que hablábamos. Los británicos, irlandeses, escoceses, todo lo que son de por esos lados son... Tienen... O son una mierda o son excelente gente. Es muy opuesto, es increíble. O son realmente desagradables. Los británicos en especial. No he tenido... Por ejemplo, los franceses tienen fama de ser muy, muy pesados. Muy mala onda. Y todos los franceses que he conocido en mi entorno, no lo entiendo. Y lo he hablado con ellos. Por ejemplo, Pat Fontaine de XYZ y Terry Hillus son amigos. Y le digo, loco, explícame cómo viene la mano. Porque todo el mundo sabe que los franceses en Francia no son buena onda. Pero ustedes, y no solo ustedes, cada francés que he conocido, no he estado en Francia, cada francés que he conocido, excelente persona. No tuve la misma situación con los ingleses. Con los ingleses he tenido un par de... Mirá que tengo sangre de parte de mi padre, británica, pero... Somos parecidos, somos parecidos. Mi familia... Judía británica. Judía inglés, judía inglesa la mía, sí. Bueno, los míos judíos vienen por parte de mi madre, ¿no? La parte inglesa por parte de mi papá. Bueno, tengo herencia... El otro día... Bueno, el otro día, hace un tiempo, mi hermano hizo el ADN. Y resulta que teníamos un gran porcentaje de sangre griega. De ADN griego. Ah, ¿en serio? Interesante. El tema es que viene por Italia. Italia prácticamente es... Grecia que se fue a Italia. Sí, acordate que el Imperio Romano tenía conquistado todo eso. Era todo eso. La época del César. Todo Roma... Bueno, prácticamente el imperio más grande. Por eso era el Imperio Romano. El Imperio Romano. El mundo era de ellos. Nápoles significa en griego la nueva ciudad. Me lo explicaron en Grecia. Sí. No, en Nápoles. Nápoles. Sí. Así que... No, es... Los mejores son los argentinos. Te van a odiar todo. Te van a odiar todo. Yo nunca digo que los mejores son los argentinos. Para mí, ¿sabés quiénes son los mejores? Te vas a morir de risa. Te vas a morir de risa. Yo tuve la suerte de vivir en un montón de lados. Viví en Australia tres años. ¿Ok? Y el australiano es una persona... Como tiene sangre italiana también, británico, italiano. Hay una cruza media rara ahí en Australia. Pero cada uno vive en su mundo. Está como que no te enterás lo que pasa al de al lado. Es muy difícil tener una buena relación amistosa como estamos acostumbrados. ¿No es cierto? En Inglaterra, que estuve un año, me pasó exactamente lo mismo. En Estados Unidos, que prácticamente la corrí casi toda, te encontrás esa frialdad. Que cuando vas a saludar, hola, ¿cómo estás? Y no, no, no. Y te ponen el brazo así. Te saludan así. En Estados Unidos. En Estados Unidos te estiran el brazo. Y donde yo realmente me siento súper feliz... ¿Y cómo es Puerto Rico? Puerto Rico. La gente de Puerto Rico tiene... A ver, ¿cómo te lo digo? Tiene el corazón del paisano, ¿entendés? Y tiene la mentalidad de las grandes ciudades. O sea, tiene todo en uno. Y me siento feliz. Me siento feliz por eso. Ahí te están buscando la policía, che. Escuché un PIM, ¿verdad? Ese PIM, ¿sabes lo que es? Son mensajes. Lo tengo activado para saber cuando la gente escribe mensajes, ¿no es cierto? Ah, bien, bien, ponedos así ya. Sí, porque si no, no me doy cuenta que están entrando mensajes por WhatsApp. ¿Entendés? Entonces, gracias por tanto cariño a los dos, dice J.D., ¿eh? Así que, mi amor, usted se merece ese cariño de nosotros dos y el cariño de todos los que estamos aquí. Así que, gracias a ti por estar ahí del otro lado. Esta expresión es bastante normal acá, de tocarse el corazón diciendo, estás acá, ¿ok? Y lo hizo, ¿viste Bernard? Sí, sí. Él me está robando el gesto. Sí, cuando hablaba de Argentina, es muy común eso aquí, el corazón es, con esto decirte que te tengo en el alma, te tengo adentro, esa es la expresión, ¿eh? ¿A dónde? Acá adentro, acá adentro. Hoy, hablando de que encima la tengo adentro y al principio vine corriendo con una banana atravesada, así que imagínate. Hoy estás, hoy estás, hecha una golosa. Hoy estoy hecha una loca. Me faltan las plumas nada más. Y fuera de broma, no miento, mire, porque estaba, les comento algo. Estaba por cenar, entonces Lucas me llama, no me llama, me manda un mensaje de voz. Hoy Lucas me bombardeó, hoy como nunca me bombardeó, pero tenía sus motivos por esto, que gracias a Dios salgo bien. Entonces, mirá, se conectó, dejó el mensaje, lo tenés en línea y yo estoy por cenar, Lucas. Ah, bueno, perdoná, ahora voy para el estudio y me fijo, bueno. Y al rato me voy a sentar. Él está ahí, fíjate. Uy, mi puta madre, arranco y lo único que hice, agarré una banana y me vine con la banana al estudio y vine buscando y bueno, nada, me puse ahí a hablar temprano con Bernardo y gracias a Dios salió bien. Él estaba, al principio estaba nervioso, te soy honesto, lo que él me hizo sentir. Lo vi, vi un proceso de relajo. Sí, sí, él estaba, al menos cuando hablaba conmigo, estaba muy, muy, muy tenso. Entonces, empezamos a chatear, porque estábamos chateando y yo relajándolo, relajate, esto es así, vamos a ir por acá, te vamos a cuidar, quédate tranquilo, no te vamos a tirar al abismo, le dije en algún momento, ¿no? Entonces, me dice, ah, bueno, bueno, más te vale, me dice, más te vale porque verá que te voy a buscarme. Dale, aprovechá, vení a buscarme que aprovechamos y nos hacemos una selfie, le escribí en una de esas, ¿viste? Y se reía. Entonces, me dice, ah, bueno, ok, listo. Entonces, al ratito le digo, vamos a probar, vamos a probar la imagen, porque él quería hacer un test, ¿no es cierto? Que es lo normal. Y, bueno, hacíamos un test y entonces yo quería conectarlo a Lucas en el test y Lucas no aparecía, no estaba, y lo llamaba y no llamaba y no llamaba y no estaba. Y yo había dejado mi celular en casa y no lo podía llamar. Tuve que ir corriendo a buscar el celular, volví al estudio y, bueno, nada, acá estamos. Las cosas salieron bien y, obviamente, vine corriendo con la banana atravesada. En la garganta, quise decir, pero lo dije atravesado, sin aclarar dónde. Entonces, imagina la expresión de Lucas. Menos mal, menos mal. Menos mal, menos mal. Después la garganta, que entró por la garganta. Me llegó hasta la garganta. Es que es peor todavía. Que es peor todavía. Es que es peor todavía. Señores, no caguemos este hermoso programa que estuvo buenísimo. Lucas Gordon, ¿dónde te encuentra la gente? Lucas H. Gordon en Facebook. Lucas Gordon 1 en Twitter. Lucas Gordon Show en YouTube. Tenemos que empezar a poner las entrevistas cortitas. Solo la entrevista en el canal de YouTube. Pero si empiezan a esta migración. Más trabajo, seguí tranquilo. Yo me siento con calma de editar y acortar. No te preocupes. Está bien. Dale, dale. Yo no hago nada acá, tranquilo. No tenés nada para hacer. No, no, no. No tenés nada para hacer. Tranquilo. Yo con calma después me siento y lo corto. ¿Querés que le ponga los subtítulos también? Se los pongo. Dale, dale. Decime de qué color los querés. No cometas errores. Decide de qué color los querés. Yo los pongo del color que vos quieras. No hago, olvídate, Lucas. Estamos para servirte. Qué buen amigo. Ay, Dios. Bueno. Dios mío. Bueno, la gente que está del otro lado. Bueno, ya saben, a Lucas lo pueden escribir. Le pueden escribir en lucasgordon.xlevelmedia.com. Ahí le pueden enviar toda la información, los discos. Si querés que le hagan review a tu música, a lo que sea, conectate por ahí. Lucasgordon.xlevelmedia.com. Tengo cualquier cantidad de discos. Así que manden, porque cuando más se tardan, más me tardo en comentarlos, ¿ok? Estos discos van pronto, ¿ok? Estén listos. Sí. Los discos esta semana ya están. Sí. Así que, bueno. Bueno, y a la gente, a la gente, a Luquita, antes de irnos, le decimos nuevamente a los que están conectados, que hemos unificado todas las redes sociales. ¿Qué significa? Que ahora simplemente nos encontrará, excepto YouTube, que YouTube es XLevelTV, el resto de todas las redes sociales es XLevelPR. Tanto Facebook, tanto Instagram, tanto Twitter y, obviamente, WK, lo pueden encontrar ahí, ¿ok? Que es la nueva plataforma que hoy la estrenamos. Así que, esto también está saliendo en vivo por ahí, ¿eh? Que el WK es la plataforma que sería como el Facebook de la parte bien tirando para el lado de Asia, Oceanía, Rusia, por todos esos lados, ¿ok? Así que, entramos ahí, entramos ahí. Y lo ventajoso es que podemos transmitir cualquier cosa que no lo banean, como pasa con Facebook, que últimamente, hoy, yo te envío un video, creo, hoy ya 30 influencers ya renunciaron y se alejaron de la plataforma de YouTube, a raíz de que están subiendo sus videos, y antes de que lo publicaran ya se lo están bañando, se lo están cortando, les cortan, se los entierran a nivel de que no... La gente nunca se entera de dónde es que está el video, al menos que uno conozca dónde es que está la dirección. O sea que, realmente, las redes sociales están trabajando de una manera media extraña, ¿no? Y no solamente YouTube, sino que también Facebook, y el único que está medio aislado a todo este revolú y lío es Twitter. Pero, bueno, es lo que está pasando, así que por eso abrimos esta nueva red. La codicia, la codicia. Yo creo que pasa por ahí, yo creo que pasa por ahí. No, no, pero ¿sabés qué? El tema, ¿sabés a quién se lo atribuyo, Lucas? Yo se lo atribuyo a los empresarios, a los que pagan las pautas comerciales, ¿no es cierto? Porque las redes sociales mueven mucho dinero y no por el contenido. Nosotros estamos haciendo de que las redes sociales generen millones y millones. Le estamos dando dinero a ellos, dinero que no comparten. ¿Por qué? Porque las publicidades, los sponsors y toda esa gente son los que se encargan. Por eso usted cuando va a ver un video en YouTube, antes de que empiece el video, ya tiran una publicidad. A los tres minutos del video le sale otra publicidad. A los cuatro le sale otra publicidad. Se vuelve loco uno viendo publicidades. En un videíto de cinco minutos ve como 20 publicidades. Entonces, todo eso es lo que monetiza la plataforma. Y gracias a nosotros, que somos los que creamos contenido para ello. Entonces, por eso los creadores de contenido ya se están alejando y ya hay una campaña para boicotear todo lo que tenga que ver con muchas de las redes sociales. Así que nosotros momentáneamente estamos ahí, tranquilos, no molestamos a nadie. Tenemos nuestros poquitos views porque es una plataforma nuevita en la que hemos armado. Así que por eso están ahí ustedes. Si no les cuesta mucho trabajo, pasen, dense una vueltita, denle un clic, un like o un suscribe. Y nada. Y nosotros simplemente seguimos produciendo de acá humildemente para que ustedes tengan algo para disfrutar. Cositas como la que trajimos hoy. Cositas así chiquititas como las que trajimos hoy. Humilde. Cositas así. Cositas que otros no traen. Nosotros las traemos humildemente, así chiquititas, chiquititas. Nosotros caminamos y le tiramos la cascara de banana para que patinen los demás. Ahí está. Bueno, señores, gracias a todos. Luquita, gran trabajo como siempre, mi hermano. Gracias. Así que despídete como tú sabes. Vamos para allá. Y bueno, es simple. Gracias, chicos. Compartan, compartan, compartan. Si alguno está, cuando esto se mejore, alguno quiera promocionar. Tenemos 350.000 personas deseosas de comprar tu producto. ¿Ok? Así que, bueno, seguiremos en contacto. Les mando un abrazo. Cariños. Hasta la próxima semana. Les mando un abrazo.